El problema no menor en el norte del país, la falta de agua, que se traduce en sequía, que sigue golpeando a nuestros ganaderos. Vean ustedes el estado de sus ganados. Esto ocurre en el Alto Piura. Son cerca de 800 cabezas de ganado vacuno que han muerto. Los ganaderos han tenido que rematar a sus animales a tan solo 400 soles por el bajo peso que tienen debido a la falta de alimento. Las autoridades ya solicitaron al gobierno declarar en emergencia la región para poder darles apoyo ante este difícil momento. Era una situación previsible. ¿Qué se hizo? Hay que recordar los cambios de ministros de Agricultura también en los últimos meses que no supieron atender el norte del país. A dónde nos vamos a contactar a esta hora de la mañana con nuestro compañero y corresponsal en la zona, Alejandro Callirgos, para que nos dé todos los detalles. De lo que lamentablemente ocurrió en el Alto Piura. Alejandro, buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Buenos días a todos en Perú. Como podemos ver en las imágenes, el sector ganadero de Piura, sobre todo en el Alto Piura, en el sector de la Matanza, viene siendo muy golpeado por la sequía. Y aproximadamente 800, 900 ganadero han muerto por esta sequía. A pesar de que los representantes del sector ganadería han solicitado varias veces la declaración de emergencia para que pueda ser atendido este sector. Hasta el momento, como tú bien lo indicas, ¿no? A pesar de que se han cambiado autoridades, no ha sido atendido. Sus animales, como vemos, pues se vienen muriendo al diario. Esto también les exige a ellos, los obliga a que puedan vender animales. Si antes, por ejemplo, vendían una vaca a 1.800 o 2.000 soles, ahora las están literalmente rematando a 300 o 400 soles por el bajo peso que presentan, Carla. Ahora, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que a nivel local, por lo menos, se está haciendo? ¿No? Porque ya coincidíamos en que el Ministerio de Agricultura ni siquiera llegó a la zona, pero a nivel local se mandó una señal de alerta. ¿Qué apoyo se les está dando a los ganaderos? Y si esto se traduce también en otro tipo de actividad, que no sea solo la ganadería. En realidad, pues a lo mejor se está contestado por los ganaderos que no se esperan. Y nos indica que tampoco el gobierno regional está atendiendo a este sector. Ellos han realizado ya protestas, han llegado incluso a la sede del gobierno regional para encontrar algunas respuestas, alguna solución inmediata, pero no vienen encontrando respuestas y continúan, pues, muriéndose su ganado vacuno y caprino, Carla. Y eso afecta directamente, por supuesto, su canasta básica familiar. El llamado, el norte, tiene este tipo de problemas. No ayer, no hoy, hace muchísimo tiempo. Y están esperando que las autoridades puedan trabajar en ello. Te agradezco, Alejandro, por darnos detalles y por ver esas imágenes que de verdad son dramáticas. 6.43 de la mañana. Vamos a hablar ahora.